Con el propósito de fomentar la transformación del producto primario de cacao en chocolate, es que se está impulsando la formación de ciudadanos a través de escuelas prácticas del rubro. Nuestro objetivo es montar muchas escuelas de cacao y chocolatería en Nicaragua, pequeñas escuelas en cooperativas que permitan a la cooperativa poder evaluar su cacao, poder hacer evaluaciones sensoriales y saber si están haciendo un buen o un mal trabajo. Y bueno, este año tenemos muchos proyectos. Dentro de dos semanas empezamos con la instalación de tres escuelas, una en Guaslala, otra en Rancho Grande y otra en La Dalia. Explican que la calidad del cacao que se produce en Nicaragua deriva en muchas oportunidades de crecimiento económico para las familias dedicadas a esta dinámica. Me di cuenta que hacía falta, sobre todo, el gremio de chocolateros, que hay muy buenas marcas de chocolate, pero son muy poquitas. Y para el excelente cacao que me he conseguido aquí en Nicaragua, necesitamos buenos chocolateros que transformen ese cacao. Pero los cursos profesionales, pues, como has estado con nosotros, no solo yo doy cursos, me traigo gente especializada que les hable de genética. Chocolateros que le cuenten cómo emprendieron. Exalumnos de la escuela que traen los productos que ya están desarrollando para que los alumnos se vean reflejados en gente que ha emprendido. Una lástima que Nicaragua se le conozca por su cacao y no por su chocolate. Yo creo que en la transformación de ese cacao se generan puestos de trabajo y se generan muchas actividades que pueden colaborar con economías de regiones cacauteras. Sería muy bonito que en vez de exportar cacao, exportáramos la pasta de cacao o exportáramos ya el chocolate elaborado, porque, oye, nos estamos fortaleciendo y estamos ayudando a que haya más empleo y haya más actividad en torno al cacao y además se fortalezca, por supuesto, la cadena de valor. Marcos Medina, Noticias 12.